Yo recibo gran cantidad de pacientes mañana, tarde y noche. Y todos me preguntan, ¿dónde consigo medicamentos de calidad y al mejor precio? A ojos cerrados, siempre les recomiendo Incapharma, donde encontrarán productos de calidad y con precios insuperables. Los 365 días del año, no lo pienses más. Incapharma, más salud al mejor precio. Adelante, Dr. Borda. Para mantener una vida sexual activa y saludable, se necesita sobre todo de amor, responsabilidad y un buen conocimiento de nuestro cuerpo y el de nuestra pareja. Pero, ¿sabía que existen algunos alimentos que pueden ayudarnos a alimentar nuestra libido? Es decir, nuestro deseo sexual. Lápiz y papel, señora. Porque hoy descubriremos los alimentos poderosos para una vida sexual activa y saludable. Amigos, y para esto nos acompaña nuestra amiga Cris Bigago, nutricionista. Adelante, Cris Big, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos este año otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, ¿qué tal? Hemos tenido o tenemos en este momento un especial sexual, ¿de acuerdo? Y hemos hecho primer bloque realmente súper interesante de cómo van envejeciendo nuestros órganos reproductores. Y ahora la idea es tratar de alimentarlos adecuadamente para no perder la libido. Ese deseo sexual, ¿qué tiene que ver con parte de nuestra intimidad mental, física y reproductiva? Así es, ¿no? Muchas veces también dejamos de lado lo que son los alimentos. Y los alimentos tienen pues diversas funciones que realmente ayudan en todo este ámbito sexual y que realmente puede ayudar a hacer una vida amorosa muy plena. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos descubriendo estas cajitas que esconden alimentos poderosos para una vida sexual plena? Acompáñame, por favor. Vamos a ver por acá. Y vamos a levantar nuestra primera cajita. Preste mucha atención, lápiz y papel, señora. Ajá, muy bien. Uy, que tenemos acá realmente una maravilla peruana. La maca andina del Perú. Así se conoce. Y tenemos acá jalea real. Cuéntanos ahí, ¿cómo es que funciona esto? Así es, ¿no? Tenemos realmente a la maca, que es uno de nuestros productos más vigorizantes, podríamos decir, fortificantes, que realmente nos van a ayudar mucho especialmente en este, podríamos decir, en este momento sexual. No, realmente se menciona mucho que la maca ayuda a incrementar un 180% la líbido y 200% la fertilidad. El número de espermatozoides, señora, en el hombre está totalmente comprobado. Es, creo, de los pocos alimentos que científicamente, respaldado por estudios, funciona a nivel sexual y reproductivo. Es así, ¿no? Es así. Tenemos muchos estudios y bueno. Tenemos que decir una última cosita que nos llama mucho la atención. ¿Cómo lo podemos juntar? Acá hay jalea real. Y dice que la jalea real es la miel con la que se alimenta la abeja reina, que es muchísimo más grande que el resto de abejas. Exacto, ¿no? Tenemos que la jalea real contiene un óleo elemento muy importante que es el boro, que ayuda en todo lo que es este tema de mejorar la captación, de tener muchas más ganas. Encimas y para tener muchas más ganas. Entonces, con una combinación de estas sería, pero, perfecto. ¿Cómo se consume la maca? No, es una cosita nada más, ¿cómo se consume la maca? Porque, claro, yo le doy esto a nadie, le va a provocar comerse un mordisco de esto. ¿Cómo se puede consumir la maca? Sí, la podemos hacer en un extracto. Lo bueno es que actualmente lo tenemos en supermercados ya extracto de maca, podemos empezarlo a consumir. Tenemos las casanas turistas, los mismos productores que hacen sus extractos de maca y lo podemos acompañar perfectamente con la jalea real. Perfecto, muy bien. Vamos a ver nuestro segundo alimento poderoso para una vida sexual plena y está acá. Uy, ahora sí. Dicen que esto es los alimentos del placer. Así es. Con alguna razón, ¿será? Tenemos aquí al chocolate. De preferencia, hablemos siempre del chocolate, que aquí no nos gusta comernos un chocolate. El chocolate nos da felicidad, ¿o no, señoras? Sí, sí. El chocolate nos hace sentir bien. Algo muy importante es que el chocolate nos va a ayudar a emitir, podríamos decirlo así, dos sustancias. Una de ellas va a ayudar en todo lo que es dar la sensación de felicidad, de placer, de satisfacción, ¿no? Ayuda también en todo, tiene teogromina que ayuda en todo lo que es simplemente... Pasodilatación, ayuda a todo esto. Y además, claro, asociado al ácido de las fresitas, que tiene riquísimo en antioxidantes y vitamina C, funcionan como una pareja maravillosa. Exacto, también te podemos adicionar lo que es el ácido fólico que contienen las fresas, que ayudan en todo lo que es la prevención, por ejemplo, de enfermedades como espina bífida. Estos también, este ácido fólico puede ayudar a que los espermatozoides estén mejor conformados. De acuerdo. Muy bien, nos vamos a la tercera cajita. Tercer alimento, vamos a verlo. Ajá, y lo tenemos acá. El plátano y las nueces. A ver, comentemos un poquito, un plátano rico también en oligoelementos. Exacto, ¿no? Contiene lo que es principalmente, tenemos el potasio, que ayuda en todo el tema, para evitar que nos estemos contracturando muscularmente. Tiene lo que es magnesio, que ayuda a relajarnos. Y aparte que con los carbohidratos que contiene, nos va a dar más energía. Energía, perfecto. Y acá hablamos de las nueces, que tú me hablabas justamente. Sí, una belleza, porque las nueces, señora, si nosotros nos ponemos acá, usted se va a dar cuenta que tiene forma de cerebro. Y hemos dicho en múltiples ocasiones que nuestro primer órgano sexual es el cerebro. Y ahí está, clarísimo se ve, clarísimo. Justamente las nueces, por el contenido de omegas que contiene, ayudan todo lo que es la relajación de lo que es nuestro cerebro. Y por ende, hay una mejor conexión con nuestros órganos sexuales. Entonces, obviamente, va a ayudarnos a tener un mejor momento. Si a esto le sumamos, que va a ayudar también a que pueda haber un mejor flujo sanguíneo, esto va a ser, pero, fabuloso. Muy bien, y nos vamos a nuestro cuarto alimento poderoso para la vida sexual plena. Y lo tenemos acá. Ajá, listo. Uy, acá tenemos maní y frutos secos, asociado a un vinito. A un vinito. El vino tinto, sobre todo, riquísimo en taninos y además en una sustancia que se ha comenzado a denominar el elixer de la eterna juventud. Hablamos acá lo muy importante con el vino. Bueno, acá se ha encontrado mucho la relación entre antioxidantes que contiene el vino y también el alcohol. Siempre se recomienda que puede ser una como máximo dos copitas de preferencia semiseco, seco, que es donde vamos a encontrar mayor cantidad de antioxidantes. Y si a eso le añadimos lo que son los frutos secos, que van a tener también gran cantidad de zinc, que ayuden todo lo que es la producción de espermática. Aquel de repente, hombre, que tenga un problema de repente... Motilidad. Exacto, motilidad o simplemente no tengas mucha producción de esperma, es muy bueno consumir lo que son frutos secos. Perfecto. Nos vamos al Perú ahora sí también, porque les vamos a regalar un quinto dúo para una excelente vida sexual. Y acá tenemos unos colores maravillosos que incluyen rocoto, ají limo, ají amarillo y una fuente de mariscos. ¿Es verdad que los mariscos, una parihuela o algo así, nos activan o nos traen una fuerza mayor sexual o no? Sí va a ayudar, pero también hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que tanto nos va a relajar... Que nos da sueño. ...que nos va a dar sueño. Claro, te quedas dormido. Imagínense, ¿no? La esposa o de repente el esposo están todos ahí en un bonito momento y en esas se quedaron dormidos. Claro, es verdad. Entonces, los mariscos sí ayudan por el gran contenido de zinc que contienen, pero siempre con cuidado. De acuerdo. Y los ajíes, señora, ¿no le ha pasado a usted alguna vez que come un poco de ají y le destila la nariz? Porque hay una vasodilatación y esa vasodilatación ayuda a que uno pueda tener mayor excitación. Claro, también ayuda a generar lo que son las endorfinas, ¿no? Para que nos sintamos mucho más felices. Perfecto, gracias. Y nosotros, señora, ¿su cocina puede ayudarla a encontrar lo que de repente tanto necesita para que todos podamos tener una vida sexual plena y activa y duradera? ¡Alta! ¡Muchas gracias, Grinny! ¡Nos regresamos! Nosotros nos seguimos con más aquí en Los Colores. ¡Lindos colores!